de dos lecciones de la vida que sé que son verdad y que las aprendí el mismo día. Yo trabajaba, os cuento la historia, yo trabajaba en Onda Cero Valencia y un día cuando entro en la emisora me encuentro a un señor gritando como a un loco a la recepcionista. Le digo, ¿qué le pasa, señor? Y me dice, que quiero que me hagan un descuento en la publicidad o me voy de esta emisora porque yo soy un cliente muy importante y aquí nadie me hace ni puto caso y me tienen que hacer el descuento ya porque me voy a Barcelona. Y tal, yo me bajo. No, 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 es que lo estoy contando en la versión suave porque el hombre estaba ahí, daba miedo, daba miedo. Total, que yo me bajo, no, yo me bajo a publicidad y no hay nadie en el departamento de publicidad. Entonces me meto en el despacho del director, le digo lo que está pasando y el director me echa porque está en medio de una reunión y me dice yo que se rebajale un 5% y que se calle. Total, que subo y le digo al hombre, pues mire, le vamos a hacer un 5% de descuento. Y le cambia la cara al hombre, me mira y me dice, ¿tú quién eres? Digo yo, un locutor de aquí, y me dice, pues quiero que me lleves tú la publicidad. Anda. Total, que empecé a llevarle la publicidad y efectivamente era un cliente importantísimo porque al mes siguiente cuando me llegó la nómina con la comisión de publicidad, mi sueldo se había multiplicado por 20. ¡Hala! Tengo que decir que yo ganaba lo justo, justo, justo para llegar a fin de mes y algunos meses me tenían que ayudar mis padres. Entonces, claro, yo veo aquello, lo mío, digo, venga, vamos, para arriba. Me bajo administración para ver si hay un error, digo, bueno, hay un error y tal, y cuando me dicen que no, me fui al banco, saqué un montón de pasta y me fui a la calle a gastármela. Muy bien. Pero digo, oye, me voy a comprar ropa, me voy a comprar cosas, ¿Es el consejo que vas a dar? Lo que sea. A quemar el money. Total, espera, que solo está ahí empezando el lectorio. Vale, vale, perdón. Total, y yendo por la calle me encuentro con un mendigo que estaba allí pidiendo y digo, bueno, a este le voy a arreglar yo el día, vamos. Y llego y le di el equivalente más o menos a unos 150 euros o 200 euros de ahora. Joder. Sí, no había tenido dinero en la vida y de repente tenía mucho. Claro, luego había otro mendigo, no le diste nada porque dices, ya le he dado al otro. No, no. Llego allí, le doy al menigo, pues mucha pasta. Sí, sí. Vale, y sigo con mis compras y cuando me vuelvo a la emisora ya paso por la puerta de una de las mejores marisquerías de Valencia y digo, pues me voy a apretar una mariscada. Y cuando entro, me encuentro en la barra al mendigo con una bandeja de gambas así de... Y claro, yo me acerco y le digo, oye, tío, córtate un poquito, ¿no? Apañate el dinero y repártetelo. Y se da la vuelta y me dice, si cuando no tengo dinero no puedo comer gambas y cuando tengo dinero no puedo comer gambas, ¿cuándo puedo yo comer gambas? Claro, ahí te dio, ¿eh? Ni Bruce Lee te peor. O sea, demoledor. Ese Mortal Kombat. Y de alguna forma la historia era paralela, o sea, nos estaba pasando a los dos un poco lo mismo, cada uno en un nivel distinto, pero estábamos los dos en una historia paralela. Y lo que aprendí ese día es que la vida te puede cambiar en un momento también para bien y que lo único que existe es el presente y hay que disfrutarlo con la mejor actitud. Y digo esto por la gente que en este momento tiene problemas económicos que sabemos que es mucho. Que las cosas estén mal ahora no significa que no vayas a salir de esta y para eso es importante que cuides tu actitud en el presente. El pasado ya no está, el futuro no ha llegado, así es que ten la mejor actitud posible en el presente y así, si pasa cerca un golpe de suerte, seguro que lo coges. Esta noche en la...